... María Dolores de Cospedal preside la entrega de premios de COS PYME, la presidenta de Castilla-La Mancha, destacó que los empresarios son la pieza fundamental para la creación de empleo y desarrollo de nuestra región. La entrega de premios tuvo lugar en Sigüenza. Bienvenidos a los informativos de Televisión Guadalajara en este lunes 24 de noviembre. Un día con noticias positivas para la capital porque si acabamos de decirles que los empresarios son la clave para el desarrollo, hoy el alcalde ha firmado un convenio con una empresa con el que se crearán 50 puestos de trabajo. El convenio se ha firmado con la empresa encargada de la gestión del centro acuático. Se espera que las instalaciones se abran al público en enero o febrero y de prestar esos servicios se encargará gente de Guadalajara que está inscrita en la OLE. En total, 50 nuevos puestos de trabajo. Y en la página deportiva, José Virgilio, hoy toca valoración de los resultados. Sí, en líneas generales ha sido bastante bueno. Y es que han ganado prácticamente todos nuestros principales equipos. No se nos ha dado ni mucho menos mal este pasado fin de semana donde, por ejemplo, el deportivo Guadalajara ganaba en casa. Eso sí, lo hacía sufriendo muchísimo frente a una morevieta que nunca bajó los brazos. Por 2 a 1 ganaron los de Carlos Pérez Salvachúa con goles de Filipe Toledo y de Abel Molinero. Además, los morados acabaron con 10. Eso sí, son segundos una vez terminada una nueva jornada. Y quien sigue líder es el club deportivo Marchamalo. Y a base de golazos y goleada, 4 a 0 sin ponía al Villarrubia. En baloncesto, partidazo del Ceba ante uno de los líderes, el Azpeitia, victoria rotunda y un hombre que se salió, su americano Dania Gebelese. 14 puntos, 15 rebotes, 6 tapones. Espectacular el encuentro de los alcarreños. Y la derrota más importante de la jornada nos la deja el Brihuega que no pudo en casa con el Elche. Perdía por un gol a 3 y se aleja de los play-offs. A día de hoy es noveno en la clasificación. En Tiempo de Deportes vemos todos los goles, las mejores canastas y escuchamos valoraciones, María. Enseguida nos vemos. Hasta ahora. Mientras tanto no se muevan, tenemos más asuntos preparados para hoy. Guadalajara se convirtió este pasado viernes en el lugar de referencia de las telecomunicaciones una noche que presidió la consejera Marta García de la Calzada. El Partido Socialista considera que el nuevo acuerdo sanitario es una chapuza porque no nos va a salir gratis. Quieren volver al convenio de 2011. Todos los precandidatos del Partido Socialista consiguen los avales necesarios. Ahora solo queda esperar a la votación que será este domingo. El 30 de noviembre se conmemora el Día de las Personas sin hogar. A lo largo de esta semana habrá diferentes actividades de sensibilización puestas en marcha por Cáritas. El Parador de Sigüenza acogió el pasado sábado la gran fiesta de los empresarios. Un encuentro que contó con la presencia de María Dolores de Cospedal. La presidenta destacó el compromiso de los empresarios como pieza fundamental para generar empleo y mejorar la situación de Castilla-La Mancha. Pero el objetivo fundamental, el de todos los que estamos aquí, desde el ámbito público y desde el ámbito privado de los empresarios, ha sido el de crear empleo. Con esta idea como clave, el Parador de Sigüenza acogió el sábado la gran fiesta de los premios Excelencia Empresarial que cada año da COS PYME. La presidenta Cospedal fue la encargada de presidir una cena de gala en la que destacó la necesidad de formar a nuestros jóvenes de la mano de la patronal para luchar contra el desempleo juvenil. Más del 85% de los jóvenes que están desempleados no han terminado su educación secundaria obligatoria. Tenemos muchísimo por hacer y tenemos un recorrido que realizar juntos, empresarios y administraciones públicas, porque en estos programas de formación tenemos que trabajar juntos. Es la gran apuesta que tenemos que hacer en Castilla-La Mancha, la formación profesional dual, la tenemos que hacer de la mano de las organizaciones empresariales, en virtud de las que sean realmente las demandas de empleo. No se olvidó la presidenta en su intervención de hablar de economía. Para ello destacó el gran esfuerzo del gobierno regional que va a permitir que el año que viene la renta disponible de las familias sea mayor, al conseguir que la rebaja fiscal de Castilla-La Mancha se una a la nacional. Hemos podido aprobar en nuestra ley de tributos una rebaja de un punto en el tramo autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas. Y hemos podido también hacer algo más, y es que la rebaja fiscal que aprueba el gobierno de la nación para el año 2015 y 2016, aquí en Castilla-La Mancha, se va a producir conjuntamente en el año 2015. Es decir, la rebaja que va en dos tramos en el ámbito nacional, en Castilla-La Mancha, se va a producir en un único año. A ellos, a los más de 400 empresarios que se reunieron en Sigüenza, quiso dar las gracias Cospedal, porque son los protagonistas y los actores, asegura, de los buenos datos que van propiciando que estemos saliendo de la recesión y de la crisis generando empleo. Si hoy Castilla-La Mancha puede decir con orgullo que previsiblemente en el año 2015 tendremos un crecimiento del 2,3% por encima de la media nacional, es gracias a los empresarios de esta región. Estoy muy orgullosa, sobre todo, de contar con un elenco empresarial, con una clase empresarial de la profesionalidad, del coraje, de la valentía y del esfuerzo y el tesón, la creatividad y el tesón que tienen los empresarios de Guadalajara. A lo largo del acto se entregaron hasta un total de 17 reconocimientos, como el de la Empresa del Año para el Corte Inglés Hipercor, Grupo Logístic IDL España, por la mayor contratación de trabajadores, la Asociación Provincial de Peluquerías y Estética a la mejor organización empresarial, BASF Coating, por ser la empresa más respetuosa con el medioambiente, y Dagu, por ser el mejor proyecto social, entre otras muchas. Las exportaciones es uno de los índices que indica si mejora o no la situación de una región, y el volumen de exportaciones de Castilla-La Mancha fue un aspecto destacado por la presidenta. Somos la segunda región en España que más ha incrementado sus exportaciones de todo el país. En los primeros nueve meses de este año, 2014, hemos exportado por valor de 3.900 millones de euros, lo que supone un incremento con relación al año pasado, al año 2013, del 10%, frente a un incremento de las exportaciones en el resto de España del 1,9%. Hemos sido la segunda región de España que más ha subido en incrementar las exportaciones, y yo creo que eso es para que todos vosotros os sintáis muy orgullosos. Por lo tanto, enhorabuena. Un espectacular crecimiento, que tengo que decirlo además, y eso todavía para mí es más importante, se ha producido no solo en las grandes empresas, en las grandes multinacionales, se ha producido sobre todo en la mayoría de las empresas que tenemos en nuestra región, en las pequeñas y medianas empresas. No hace falta ya tener grandes departamentos de internacional en grandes empresas para salir a vender nuestros productos hoy, las empresas de Castilla-La Mancha, con su carpeta en la mano y con los productos que tienen que vender y con los servicios que tienen que ofrecer, cruzan nuestras fronteras y son capaces de vender y venderse lo mejor que sabemos hacer fuera. Y creo que esto es muy importante. Un 40% más de pequeñas y medianas empresas exportando fuera que hace tres años y medio. Esto es muy importante. Y yo creo que esto dice mucho de la valía, del coraje y de la valentía de los empresarios de Guadalajara y de Castilla-La Mancha. La presidenta de Castilla-La Mancha no pudo pasar por alto uno de los temas de estos días después de que el viernes lo hiciera público el propio consejero de Sanidad. El acuerdo sanitario entre Castilla-La Mancha y Madrid fue celebrado por Cospedal, quien recordó que antes existía un fondo que lo pagaba todo, ahora ya no existe, por lo que ha habido que negociar con la comunidad vecina. Hemos podido al fin cerrar un acuerdo, un convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en el ámbito de asistencia sanitaria. Algunos recordarán y me dirán, bueno, antes ya se podía para ciertas cosas ir a la Comunidad de Madrid a asistencia sanitaria en aquellos vecinos que vivieran más cerca de un hospital de Madrid, tanto aquí en el corredor de Lenares, tengo que decirlo, como en el corredor de la Sagra en Toledo. Es verdad, pero antes existía algo que los empresarios van a entender muy bien cuando diga lo que es, que es un fondo que lo pagaba todo, que hace ya tiempo que dejó de existir. Bien, ahora tenemos un convenio que hemos acordado que vamos a tener que pagar, pero tenemos una comunidad autónoma ya que gracias a todos hemos saneado. Estamos cumpliendo nuestras obligaciones, igual que lo hacen los empresarios, de cumplir nuestro objetivo de déficit, de bajar la deuda, de bajar el déficit, de pagar a nuestros proveedores. Y gracias a eso, entre otras cosas, podemos firmar un convenio para asistencia sanitaria, que para aquellas prestaciones que sean necesarias, si no tengamos aquí en Guadalajara, los ciudadanos de Guadalajara puedan recibir la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid, para las que tengamos aquí, lo reciban aquí exactamente igual en la provincia de Toledo. Ha sido cerrado el acuerdo hace poco tiempo y creo que es una gran idea. El nuevo centro acuático necesitará 50 trabajadores y todos ellos se buscarán en Guadalajara. La oficina local de empleo será la que proporcione los currículum de los candidatos que estén inscritos en ella. Hoy se ha firmado este convenio entre la empresa que gestionará el centro acuático y el Ayuntamiento de la Capital. 50 nuevos empleos creará el futuro centro acuático de la Capital, que está en pleno proceso de construcción. Se espera que comience a funcionar en los meses de enero y febrero unas instalaciones para la capital que darán empleo a los vecinos de Guadalajara. En este convenio se establece que la oficina local de empleo y desarrollo va a facilitar a través de su bolsa de empleo candidatos para los puestos de trabajo que se están ofertando. La puesta en marcha del centro acuático municipal va a suponer la creación de 50 puestos de trabajo ya a partir del comienzo de la puesta en funcionamiento de esta instalación municipal en el próximo mes de enero, enero o febrero. Hoy se ha firmado el convenio entre la empresa que será la encargada de la gestión del centro acuático y el Ayuntamiento para acordar que los empleos que se generen sean cubiertos con personas de Guadalajara, unas instalaciones deportivas que confían que funcionen bien. Nos encanta poder desembarcar aquí, como digo, después de 30 centros en España y en 30 ciudades grandes, pues en la ciudad de Guadalajara donde tenemos unas expectativas magníficas. El propio alcalde ha señalado que el centro de la capital será el mejor equipado de toda España. Va a tener las innovaciones tecnológicas mejores del país en el momento actual. También el consistorio se ha ofrecido a poner a disposición instalaciones para el desarrollo de los procesos de selección y actividades formativas. Así que si están interesados tienen que dirigirse a la oficina local de empleo de Guadalajara. Este será un nuevo espacio para el deporte que tendrá la capital dentro de pocos meses. Precisamente Guadalajara recibirá en los próximos días varios reconocimientos por el fomento de actividades deportivas. El próximo jueves la ciudad de Guadalajara recibirá la medalla de bronce al mérito deportivo. Lo recibiremos el próximo jueves y el siguiente, el siguiente jueves, el día 4. Recibiremos el premio del Consejo Superior de Deportes, el Premio Nacional de Deportes. A la entidad local que más se ha distinguido a lo largo del año 2013 en la promoción del deporte. Y también, y por eso lo quería decir hoy, en la creación de nuevas infraestructuras que mejoran la actividad física y el deporte entre sus ciudadanos. Otra de las grandes noticias para nuestra provincia está relacionada con el Palacio del Infantado y su candidatura a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Antonio Román ha recordado que este es un asunto por el que llevan años trabajando desde el Partido Popular. Era yo concejal de deportes, teniente alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, cuando José María Brís hizo ese primer intento. Hizo un intento que tengo que decir que fue rechazado por el Gobierno Socialista de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que nunca quiso incluir en las propuestas regionales a la ciudad de Guadalajara. No sabemos cuál, o yo no sé cuáles son las razones, no sé si eran razones de índole político porque venían de Guadalajara o porque consideran que el Palacio del Infantado no reunía las características técnicas exigidas, históricos, artísticos, exigidas para entrar como Patrimonio Mundial de la Humanidad o en esa lista indicativa de Patrimonio Mundial en estos monumentos. Eso fue en el año, aproximadamente el año 2002, y cuando hace aproximadamente año y medio, dos años, retomé esta iniciativa, junto con los técnicos de Patrimonio y con la Concejalía de Cultura y Patrimonio de la Ciudad de Guadalajara, yo lo defendí políticamente en la comunidad autónoma. Y quiero agradecer a su consejero, en representación de toda la consejería, el que haya contado con Guadalajara y a la presidenta Cospedal, que también lo manifestó públicamente el otro día en una entrevista, en una rádio, en un medio nacional, esa candidatura de Guadalajara. Habrá muchos que se han presentado, pero tengo que agradecer que Castilla-La Mancha, el gobierno de Castilla-La Mancha, haya incluido la propuesta hace dos semanas en Lanzarote, la propuesta del Palacio del Infantado, como candidato a ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. La semana pasada Castilla-La Mancha llegaba a un acuerdo con la Comunidad de Madrid para tener el convenio sanitario. Una importante noticia, según ha destacado el alcalde, que no entiende el motivo de las críticas que ha despertado en los grupos de la oposición. Yo creo que es una excelente noticia para todo Guadalajara. Y por eso me sorprende las declaraciones de algunos. Me sorprende las declaraciones de los líderes regionales de Izquierda Unida, que hablan de trocear el sistema regional. Creo que era su secretario general a nivel regional, creo recordar que era él, no estoy seguro. Pero que habla de trocear porque parte de los ciudadanos van a ser atendidos en la Comunidad de Madrid. Es que no se enteran los señores de Izquierda Unida, o las críticas del señor Bellido, a este acuerdo. No se enteran que lo que estaban reclamando los ciudadanos de Guadalajara era precisamente esto, que ahora un gobierno del Partido Popular se va a firmar ese convenio, ha anunciado ya el acuerdo para la firma de ese convenio sanitario. Es que nunca pueden decir estos partidos políticos que un gobierno regional ha hecho algo bien. No, es que para estos partidos políticos que pierden la credibilidad ante los ciudadanos parece que todo está mal hecho. Yo creo que el que los ciudadanos de Guadalajara, en aquellas especialidades auténticas médicas, sanitarias, no puedan ser atendidos en la ciudad de Guadalajara, en vez de tener que ir, desplazarse a Ciudad Real, Albacete o a Toledo, van a poder ser atendidos en Madrid. Y además, con un acuerdo en el cual ya se sabe lo que se va a pagar, cuándo se va a pagar y cómo se va a pagar. Porque era muy fácil antes decir, bueno, que lo atiendan, ya pagará otro. Ayer nuestro alcalde era noticia por salir en los medios nacionales. El programa El Objetivo, dirigido por Ana Pastor, analizaba si es compatible la política con el desempeño de otros cargos o profesiones y se fijaban como ejemplo en el alcalde de Guadalajara. Antonio Román es además de alcalde, diputado nacional y médico en una clínica privada. Esta mañana Antonio Román valoraba su entrevista en La Sexta. No, no estoy contento de dos cosas. Primero, Guadalajara no es la segunda capital de La Mancha. Primera, primer error, no, digo, porque hay que ser rigurosos también los medios de comunicación. Guadalajara, y así lo aclaré, es la tercera ciudad en población de Castilla, La Mancha. Digo, es algo que en Guadalajara también hay que reflejar. En segundo lugar, yo no tengo, no soy propietario de ninguna clínica. No soy propietario de ninguna clínica. Digo, yo pago mi alquiler para pasar consulta aproximadamente dos días, dos horas a la hora de comer, como muchos de ustedes saben, en un centro donde yo alquilo y pago religiosamente en un alquiler. Por tanto, eso que trataban de transmitir creo que también fue un error. En tercer lugar, recuerdan las campañas electorales. Yo siempre dije, mantendré, siempre y cuando sea legal, mi actividad profesional como médico. Porque creo que es la mejor manera de mantenerme preparado, mantenerme estudiando y viendo enfermos para un día volver a mi profesión médica. Nos acompaña Pablo Sanz, alcalde del Casar. Bienvenido a nuestros informativos. Bien hallado, muchas gracias. Mañana es el día contra la violencia de género. Precisamente en el municipio del Casar se va a poner en marcha un programa, el programa Irene, para prevenir y mejorar la formación en esta materia de las adolescentes. Así es. El Casar es uno de los tres municipios y el único de Guadalajara que se ha adherido a este programa que está patrocinado por el Fondo Social Europeo, con colaboración de los ayuntamientos, junto con Quintana del Rey en Cuenca y con Manzanares en Ciudad Real, que pone en marcha este programa, que es un programa preventivo para el tema de violencia sexual entre los jóvenes y demás. ¿Qué es lo que se va a hacer? Son unas ponencias, unas charlas en los diferentes contextos, institutos y otros colectivos, lógicamente para que un profesional en esta materia cuente o debata con ellos lo importante que es, lógicamente, el respeto dentro de una dinámica de igualdad entre hombre y mujer, el respeto que se tiene que tener hacia la mujer y que empieza por este tema, por el aspecto sexual posiblemente, que de ahí de esos polvos vienen los lodos, o sea, como se suele decir vulgarmente o habitualmente. ¿Es un programa dirigido únicamente a mujeres, a adolescentes? Sí, principalmente a adolescentes, porque es el embrión, por ahí empieza, o por ahí tenemos la percepción, los entendidos en la materia, que por ahí empieza el problema, empieza porque desde la juventud o desde la adolescencia es donde hay que empezar a decirle cuidado con lo que haces y cómo lo haces, porque al final crea ese maltrato que se convierte luego en violencia de género. ¿Y se va a desarrollar dónde? ¿En las aulas? Sí, va a haber distintos entornos, distintos ámbitos, principalmente los institutos, lógicamente con la colaboración de los directores y tutores, porque es importantísimo que los directores y tutores estén en el tema, con una gran y amplia colaboración del Centro de la Mujer del Casar, que también va a participar en el tema, y bueno, pues con todo este contexto esperamos tener, y bueno, y con la representatividad que significa el tener un profesional que va a estar ahí asesorando psicológicamente de cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Y alrededor de cuántas eran los adolescentes a las que se dirijan estas jornadas? Yo creo que hemos hecho una primera evaluación, pero el Casar ahora mismo tenemos unos 2.000 jóvenes que podían ser el destinatario de estas charlas, pero yo creo que esto vamos a hacer entre 300, 400 jóvenes más o menos, los que se van a poder beneficiar de todas estas ponencias que se van a impartir. Importante es la concienciación y la formación, sobre todo en el caso de las mujeres y de las adolescentes, pero también habrá otro tipo de actos durante los próximos días dirigidos a la sociedad en general. Sí, dentro de lo que es la semana de violencia contra la mujer, pues aparte del manifiesto que leeremos mañana a las 12 de la mañana, con lo cual no podré acudir a Guadalajara, me habría encantado, pero dentro de todo esto, pues luego por la tarde, esa misma tarde tendremos una reunión con los padres orientado hacia el proyecto Irene también, o sea, que antes un poco en línea con esa pregunta que me hacías, pues también esto va a ir un poco enfocado a que los padres conozcan, porque hay padres. Creo que esto se entiende como que es una cosa que todo el mundo conoce, pero yo creo que siempre hay algunos matices que es importante que todo el mundo sepa y vea y puedan poner sus propias medidas. Entonces sí, va a haber luego otro acto el miércoles, tenemos toda la semana prácticamente de actos, hasta ya cerrar un poco con el sábado, con una intervención de un manifiesto, donde habrá actuaciones espontáneas para escribir lemas contra el tema de la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Es todo un programa que se puede ver en nuestra página web. Lo digo porque así no lo consulta más gente la página. Bueno, esperemos que todos tengan en mente esa página web y echen un vistazo para poder participar en los actos. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del acuerdo sanitario de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. ¿Cómo has recibido la noticia en el municipio del Casar? Bueno, pues con gran alegría, evidentemente. Es una cosa que el Ayuntamiento del Casar, este gobierno municipal, venía reclamando hasta desde que estaba en la oposición. O sea, antes había un acuerdo con la Comunidad de Madrid que de pronto se cerró por unas cuestiones económicas, evidentemente, pero ahora, gracias a nuestro gobierno regional, gracias a María del Cospedal, que han podido ya estabilizar económicamente el tema, y a pesar de las palizas que yo le he dado dialécticas a la Consejería de Sanidad, pues evidentemente, pues ha podido llegar a este término, junto con alguna reivindicación más, que ya aprovecho de decir, que el Casar necesita una ambulancia de soporte vital básico. O sea, que ya con esto seremos la gente más, los ciudadanos más felices del mundo, con este convenio que va a permitir, no olvidemos que el Casar está a 48 kilómetros de Madrid, 45 kilómetros de Madrid, entonces, y de esto, algunos de estos hospitales que ahora se nos está brindando el poder acudir para estas especialidades, pues mucho más cerca. Entonces, para nosotros es una salida que yo creo que va, al final, a encaminar el que el Casar pueda tener más número de empadronados, porque era un factor que a lo mejor empujaba a la gente a no empadronarse. Vamos a hablar ahora de asuntos económicos, porque el municipio del Casar ha podido tener una mejor oferta financiera, gracias al plan de proveedores. Sí, en las últimas noticias que tenemos, como se sabe, el plan de proveedores estatal, pues lógicamente, nos permitía convertir la deuda corta con los proveedores en deuda largo, entonces, pero bajo unos condicionantes económico-financieros que estaban en el 4,5%, etcétera, etcétera. Pero, por suerte, últimamente, pues hemos podido acudir, se nos ha brindado la ocasión de poder acudir a una mejora de las condiciones en este tema, han acudido varias entidades financieras, y hemos podido conseguir un tipo magnífico, con lo cual el Casar se va a ahorrar, pues en torno a 300.000 euros de intereses, porque hemos bajado del 4,5% al 0,98, en tipo fijo, con lo cual es una garantía, desde el punto de vista financiero, pues es una garantía estupenda, y que nos va a permitir poder ahorrar dinero al municipio, y de paso, pues poder atender nuestras obligaciones con mucha más holgura, con mucha más tranquilidad. Pablo Sán, nos hemos quedado sin tiempo en esta entrevista, esperamos verle otro día para seguir hablando de más asuntos relacionados con su municipio. Cuando queráis, encantados de venir siempre aquí a Televisión de Guadalajara. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Si la noticia del acuerdo sanitario es algo positivo para el Partido Popular, la otra cara la encontramos en el Partido Socialista. Desde que se hizo público el acuerdo no están nada contentos. El secretario general de los socialistas considera que se trata de una chapuza, y pide que se vuelva al acuerdo de 2011. Aunque en un principio pensaban que era una noticia para celebrar, el Partido Socialista ha hecho la primera valoración del acuerdo sanitario de colaboración entre Madrid y Castilla-La Mancha, y no tienen dudas. Porque este convenio no es ni tan siquiera una tirita, no es ni tan siquiera un acto electoralista, que lo es y mucho, pero ni siquiera alcanza esa categoría, porque es una verdadera cutrez. Es una chapuza firmada por los dos peores consejeros de Sanidad de la democracia. Además, el secretario general de los socialistas en Guadalajara explica que llega tarde, mal y nunca. Llega tarde porque hemos estado tres años y medio sin convenio sanitario. Llega mal porque no resuelve los problemas. Por ejemplo, nos preguntamos si las personas que están recibiendo pruebas diagnósticas, haciendo turismo sanitario por Castilla-La Mancha, 12, 14 horas para ser atendidos en Albacete o en Ciudad Real, van a ser atendidos porque, por lo que vemos, no es así. Y llega nunca porque para muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha que necesitan que su gobierno sea sensible, no se van a poder beneficiar de esta medida. Pablo Bellido tiene claro que la única solución que les vale pasa por volver a lo que existía hasta 2011. Este convenio no es lo mismo que había en el año 2011. Porque, mire, el otro no le costaba dinero a los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Y dirán, no, si aquí los ciudadanos no van a pagar. No, sí, sí, va a pagar el gobierno de Castilla-La Mancha. Que es lo mismo que decir que vamos a pagar nosotros, todos. Porque si el gobierno de Castilla-La Mancha tiene que utilizar, es decir, de traer recursos regionales para pagar a Madrid por estos servicios sanitarios, es dinero que no se va a poder utilizar en otras cosas. Que se va a quitar de inversiones, que se va a quitar de atención a personas en Castilla-La Mancha, me da igual en educación, en sanidad, que van a significar despidos, que van a significar recortes, en definitiva, que van a significar cospedalismo. Los socialistas señalan a Cospedal y Rajoy como responsables de acabar con el Fondo de Cohesión Sanitario que financiaba el acuerdo que estuvo vigente hasta 2011. Y aseguran que cuando Paje gane las elecciones autonómicas se volverá a ese convenio porque están seguros de que es el más justo. Seguimos en el Partido Socialista donde ya sabemos que los precandidatos a las primarias han conseguido todos los avales necesarios. La votación será este próximo domingo. Después ya conoceremos a los candidatos oficiales en cada municipio. Pablo Bellido ha dado cuenta de estos asuntos y donde ya se conoce al primer candidato oficial es en Cabanillas del Campo, que será José García Salinas. El actual portavoz municipal del Partido Socialista ha conseguido el 84% de los avales en su municipio. Por otro lado, en Guadalajara y Azuqueca las primarias serán el domingo. En la capital, Ignacio Andarias ha sido quien más avales ha conseguido. El 31%. Sus rivales serán Juan José Palacios con el 28% y Daniel Jiménez con el 26%. En Azuqueca de Henares, José Luis Escudero no ha necesitado avales al no ser afiliado, mientras que José Luis Blanco ha conseguido 29 avales y Santiago Casas 12. Además, en Azuqueca habrá un debate este miércoles a las 7 en la sede del Partido Socialista azudense y en la capital dos debates, uno este mismo lunes a las 7 y media y el otro el jueves a la misma hora, las dos citas en la sede de la capital. Mañana se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. El líder de los socialistas de Guadalajara ha recordado que se cumplen 10 años de la ley de Zapatero y ha asegurado que a pesar de los recortes en la ley que ha hecho Mariano Rajoy, es tan novedosa que sigue recibiendo premios de las asociaciones de mujeres. Bellido ha asegurado que hay un 33% menos de inversión para luchar contra la violencia de género en nuestra región desde la llegada de Cospedal a la presidencia. Tres son las medidas que van a llevar a cabo desde el Partido Socialista para luchar contra la violencia de género. Bellido las ha resumido en ejemplaridad, compromiso y soluciones. Queremos que cada sede del Partido Socialista, cada sede local, se comprometa contra la violencia y sea un espacio seguro y libre para luchar contra la violencia de género. Vamos a tener unos distintivos en todas las sedes provinciales y locales de nuestro país para comprometer toda la organización del Partido Socialista creando una comisión de trabajo para luchar contra la violencia de género. Además, se expulsará a todos los militantes que sean maltratadores, por supuesto, y a todos los que lo amparen. Un compromiso. Cada militante del Partido Socialista se convertirá en un activista contra la violencia de género. Y soluciones. Cuando gobierne el Partido Socialista nos comprometemos a dos cosas. Abolir todas las leyes que cuestionan la Ley Integral contra la Violencia de Género. Les voy a citar dos. La Ley BERT, que se ha cargado Educación para la Ciudadanía, la única asignatura que, siendo transversal, abordaba específicamente el tema de la violencia de género. Y la Reforma Local, que impide que los ayuntamientos destinen recursos municipales a la lucha contra la violencia de género y a la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La gran fiesta de los empresarios en el Parador de Sigüenza, presidida por la presidenta Cospedal, protagoniza la portada de Nueva Alcarria. El bisemanario de la provincia destaca también dos noticias del pasado viernes, el acuerdo sanitario con la Comunidad de Madrid y las ayudas para los ganaderos que sufran ataques de lobos. Los empresarios como motor de la recuperación de nuestra región recibieron el agradecimiento de la presidenta Cospedal en su noche en la que conmemoraba los Premios de Excelencia Empresarial 2014. El bisemanario de la provincia se aceco a cuatro columnas de este evento en el que se le dio una mención especial por su 75 aniversario. El evento se convierte en la noticia más destacada de la portada con foto de familia incluida. Además, se destaca el acuerdo sanitario con la Comunidad de Madrid, un acuerdo que nos permitirá desplazarnos al Ramón y Cajal a La Paz y al Puerta de Hierro Majada Onda para las especialidades que no se den en el Hospital de Guadalajara. Y otra buena noticia que los ganaderos víctimas de los ataques de los lobos llevaban mucho tiempo esperando y es que el último Consejo de Gobierno da luz verde a las ayudas para indemnizar a los que llevan esperando desde abril de 2012 y la nueva orden para pagar a las futuras víctimas. En el sumario se destaca también la ayuda de 364.000 euros que recibe el Parque Científico y Tecnológico y las primeras jornadas de aceite de la Alcarria. En deportes mayor espacio como todos los lunes con tres noticias destacadas los apuros de un deporte que terminó ganando y es segundo y la victoria del marcha malo y del ceba en casa. El viernes Guadalajara se convirtió en el lugar de referencia de las telecomunicaciones. Acogimos la tercera noche de las telecomunicaciones. Desde las seis de la tarde la delegación de la Junta acogió la charla sobre las implicaciones sociales de la seguridad de las TIC. Una charla que se encargó de dar el comandante Óscar de la Cruz Yagüe jefe del grupo de delitos telemáticos de la unidad central operativa de la Guardia Civil. Al terminar tuvo lugar una mesa redonda sobre los nuevos enfoques de seguridad en las TIC que moderó el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías Daniel Martínez Batanero. Tras la jornada que acaban de ver tuvo lugar la gran cena de gala en la que se reunieron los principales agentes en el campo de las telecomunicaciones. Una cena de gala y una jornada presidida por la consejera de Fomento Marta García de la Calzada. Guadalajara acogió la cena que ponía punto y final a la tercera noche de las telecomunicaciones de Castilla-La Mancha a un evento en el que se puso de manifiesto la importancia de las TIC en nuestro día a día algo que tiene muy claro el gobierno regional como remarcó la consejera de Fomento Marta García de la Calzada. Un encuentro de referencia de los profesionales de los ingenieros de telecomunicaciones de las empresas de las instituciones que conformamos el sector de las TIC un sector sumamente importante un sector que no solamente es estratégico en sí mismo sino por su potencial de transversalidad en el resto de los sectores económicos hoy vivimos inversos en la sociedad de la economía digital y es impensable pensar que se puede crecer que se puede competir que se puede ser más productivo sin un desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. El compromiso del gobierno regional con el sector está fuera de toda duda García de la Calzada aseguró que no han sido pocos los hitos que se han conseguido pero destacó uno de ellos el que tiene que ver con la banda ancha ultra rápida un aspecto en el que se está haciendo mucho en 2014 y más se va a conseguir en 2015 dice la consejera. Se hace eso yo creo que en el ejercicio 2014 también en el año 2015 en Castilla-La Mancha van a ser tiempos de un incremento de un despliegue muy importante del 4G de la fibra óptica de las bandas ultra rápidas ya ha pasado en el año 2014 las capitales de provincia las principales localidades tienen acceso a ello y en el 2015 se va a desarrollar se va a completar de manera que acabaremos el año 2015 de manera que el 30% de la población de Castilla-La Mancha tenga acceso a la banda ancha ultra rápida. Durante la cena se premió el ingeniero de Ciudad Real Antonio Fernández Paniagua el acto que contó con la colaboración de la Junta de Comunidades fue organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones. El 30 de noviembre se conmemora el Día de las Personas sin Hogar por lo que Cáritas pone en marcha una nueva campaña que busca concienciarnos a lo largo de toda esta semana. Se desarrollarán diversos actos este jueves se organizará un flash mob en la Plaza de Santo Domingo todos los asistentes llevarán una careta blanca para reivindicar la igualdad de trato con las personas que viven en la calle y se leerá un manifiesto ese mismo día por la tarde habrá sesión de cine una misa y una cena en la Casa Nazaret el viernes se presentará la campaña de Personas sin Hogar 2014 bajo el lema por una vivienda digna y adecuada nadie sin hogar además a lo largo de todo este mes se están realizando charlas de sensibilización en colegios e institutos para dar a conocer el trabajo que se realiza en Cáritas a través del Centro de Atención Residencial Betania Precisamente para hablarnos de esta labor la que realizan en el Centro de Atención Betania nos ha hablado el Secretario General de Cáritas Fernando Muñoz Su filosofía es la atención integral de las personas que inician un proceso de recuperación personal y quieren conseguir una vida normalizada el Centro cuenta con 25 plazas 21 de hombres y 4 de mujer la estancia media es de 18 meses además el centro también cuenta con 10 plazas 10 plazas de emergencia 8 de ellas son para hombres y 2 para mujeres de enero a octubre de este año de 2014 ha habido 8.152 pernoctas desayunos ha habido 8.086 comidas 7.710 cenas 81.000 perdón 8.131 servicio de duchas 161 de las personas que se duchan pues ha habido 21 16 hombres y 5 mujeres más españoles que extranjeros el 60% de las personas que se duchan son españoles personas atendidas ha habido 290 atenciones psicosociales 712 y ayudas en farmacia 286 antes de despedirnos nos vamos a ver la previsión meteorológica para las próximas horas hoy continuaremos el día con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles dispersas durante la tarde sobre todo en el extremo oriental de la provincia las temperaturas estarán en ligero descenso Guadalajara tendrá una máxima de 14 grados y una mínima de 12 Sigüenza tendrá una máxima de 13 grados y una mínima de 6 y Molina de Aragón tendrá una máxima de 13 grados y una mínima de 6 los vientos serán de componente de este flojos el martes seguiremos con intervalos nubosos que podrían aumentar a muy nubosos o cubiertos con lluvias y chubascos ocasionales que se extenderán de oeste a este en la segunda mitad del día también encontraremos nieblas en las zonas altas Guadalajara tendrá una máxima de 13 grados y una mínima de 11 Sigüenza tendrá una máxima de 12 grados y una mínima de 8 y Molina de Aragón tendrá una máxima de 12 grados y una mínima de 6 los vientos serán flojos de componente este esto ha sido todo por ahora más noticias en la segunda edición de nuestros informativos en las redes sociales y en nuestra página web ahora quédense unos minutos porque llega José Virgilio Fernández con la página deportiva les veo mañana que pasen una buena tarde hasta luego ¡Suscríbete al canal!